Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa La pa' la baby, voy vaciando la ley Voy a hacer tú a los stories del Bentley Sintiendo la fecha y ahora estás pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, peor ni opino Yo los saco de la tumba, las de mí lo debí Dicen que debo favorecer, pero sí me imagino Si es que men yo te vi, afuera en la feila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Hola, ya te mientas de mí, te pegaste a mí baby Eres un pussy, boy Si me pillan saliendo desde la entrada de la taza Tienes que pueden leerme porque me han visto en la puerta Que se apagan las luces, deja en la oscura Es que mi mente prende los guayas y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede pagar y la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa La pa' la baby, voy vaciando la ley Pa' que suba los stories del Bentley Sintiendo la fecha y ahora estás pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí otra más Pa' los que van a estar de siempre Eso ojalá Y ustedes nunca me suelten Aunque no juegan con champaña que no se pronuncian Aunque toda la mujer me quiera oficiar La taza mi casa quiere ser especial No significa que yo voy a cambiar No significa que yo debo de ser No es mal No es que antisocial Que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color No me quiero asociar Si los vídeos no pasan Yo no voy a entrar Entonces si me está par Me está en especial Desencárrate de mí Pero ando sin señal Y mientras tanto Andamos aquí en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede puede La que no puede soporta Miren que traje money Y eso es lo que importa Y pa' la baby Pa' que suba los stories del Bentley Sintiendo la fecha y ahora estás pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Miren que traje Miren que traje